saludos nosotros somos la familia saludos hoy es el día del pavo el día de acción de gracia el día del como le dicen aquí yo hice un pavo y se lo vamos a llevar a mi mamá mi mamá está cocinando y soper ni pollo pavo vamos a pasar un poquito aquí donde mi mamá y después matadecita muy para donde la mamá de fausto y ya ustedes saben esperemos que les guste el vídeo y estamos en la cocina vamos a hacer una ensalada de papas con zanahoria y huevo y aquí están haciendo el repollo está el pavo que yo hice en la casa que lo hice yo en la casa y gente mi primera vez haciendo pavo muy rico me agarré está comiendo pavo me agarré está el pavo que me agarré está el pavo que me agarré está el pavo que mami hizo y aquí pollo salud oh yeah cómo está la comida muy bueno estoy comiendo pernil lasaña mi mamá hizo papalorno ensalada de papa pollo pavo ensalada verde con tomate les deseo hoy el día de pascua una feliz pascua a todos los escritores de nosotros y lo nuevo también que pasen una feliz pascua junto con su familia y acuérdense que estar en familia es lo mejor que se puede hacer estar con sus padres, con su madre, lo que pueden estar estén juntos no solamente en el día de acción de gracias sino cualquier otro día que siempre estén ahí siempre con su madre, sus padres y sus hijos siempre estén juntos muchos besos y abrazo de parte de la familia ok y yo le tengo una pregunta para mami hoy que como toda comida está rica rica otra pregunta eh hoy en el día de acción de gracias de que tú estás agradecida no solamente hoy pero todos los días estoy agradecida de tener a mi familia mis hijos de tener a mi mamá mi papá vivos está mi madre linda mi papá está allá mi papá y hay dos años de tener a ellos vivos y juntos con mi familia mis hijos mi esposo y vivir todos los días ay que linda y hasta mi brother ahí el chiquito de la casa ay viviéndose la comida miren quien llegó miren muchas bendiciones para todos hoy es el día de Thanksgiving aquí le dicen el día de acción de gracias el día del pavo así que siempre saben a todos los que son suscriptores de aquí de la ciudad de Estados Unidos Nueva York feliz día del pavo y para los que no saben y saben este es el día del pavo hoy se celebra aquí en New York de todo corazón la familia Rizio aquí les presento al hombre está comiendo pavo ahí pavo el pavo que yo hice pero él tiene que decir cómo me quedó ese pavo porque esa fue la primera vez que yo hice pavo mi gente la primera vez te voy a decir la verdad yo no cuando se llega a cosas de comida yo digo la realidad el pavo está bueno la realidad como les dije ahorita hoy no hay dieta mi gente hoy no hay dieta como les dije ahorita hoy es el día de acción de gracias que se celebra aquí en Estados Unidos y como yo soy dominicano pero ustedes saben ya el que vive aquí tenemos que seguir con las tradiciones de aquí vamos allá como él se ha dicho ya lo hago en todos los videos le voy a hacer un brinde ahí con ustedes allá en su país voy a hacerle un brinde míralo ahí pavo con lasaña míralo ahí un pedazo de pavo con lasaña para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentren de parte de nosotros la familia de su salud salud siempre papá dios ya ustedes saben siempre papá dios y tratan de disfrutar con su familia siempre lo mejor que se pueda cuando se pueda en el país no no